Si esta llenando demasiado el caudal de agua caliente Es enorme Vamos a estar monitoreando este Porque allá abajo va a estar pero llenísimo Ojalá que llegue arriba Ya casi llega señor Casi llega arriba Dios que nos proteja Es el único medio que tenemos para salir Miren aquí es hecha de ver cuando ya está el lago arriba Aquí está saliendo el lago Quieres decir que viene con todo Padre amado Dios bendito Vamos a este lado Miren Eso va a estar bien yuca allá abajo en Loma Larga La gente de las playas Y el caudal aquí está Pero Bueno aquí pueden ver Si ya está topando arriba Cuando ya tiras agua aquí Es que ya Ya está subiendo arriba allá al lago Vienen madera Palos Piedras Miren ese gran palo que va Vean como pega Solo se oye que truenan Las piedras como se oye Que truenan Como está saliendo el agua Como está saliendo el agua Aquí vean Como está saliendo el agua Ya está al borde que salga Está quebrada arriba Allá no había llegado Allá no había llegado hasta allá a la orilla Del otro lado No necesito bendiciones Bendiciones para todos Aquí andamos viendo Que exagerado Que exagerado lo que hay hoy De las 3 de la mañana Dios bendito Hoy si ya llegó arriba el cauce Ojalá que no se lleve el puente Que es el único que tenemos Para salir a la carretera Ahorita Siempre han habido Vienas así Pero no tan exagerados Como ahorita Se exageró ya Dios no permita Que lo arranque Ahí están los palos Brotando por encima del puente Sí señores Aquí ya Dejado de control La quebrada de agua caliente Ojalá que no esté tapado Porque miran La correntada Que va aquí por afuera ya Está fuerte Dios mío Miren Padre bendito Yo no había visto Que hubiera tanta agua Aquí ahora Exagerado Aquí Mariana Bendiciones Había visto crecer Esta quebrada Pero no aquí Tan exagerado Bueno Sí este es en agua caliente Verónica En agua caliente Uff Que barbaridad Ya Ya está llegando Ya Ya saliéndose Ya del control Esta situación Miren Vienen árboles enteros Este es un árbol entero Que viene ahí Uy Dios bendito Padre amado Miren el puente No creo que se lo lleve Ay señores Estamos incomunicados Ya Comunicados ya Para Poder salir De agua caliente Aquí ya se salió Aquí ya se salió A altura de puente Ya se salió Ya esto está fuera de control Esta va a quedar de agua Aquí Lo voy a hacer un poco más Para afuera Porque da un poquito de miedo La cantidad de agua que hay Exagerada señora Ya pero al tope Ya este es en la calle Miren Miren La calle La calle que va para Loma Larga Miren Ya se salió Demasiado Lo voy a llevar El barandal Ya no aguanta El barandal Ay como contó Que la de esto Pudiera llevar El barandal Esto está Bueno señores Le damos Incomunicados Esta tarde Desde agua caliente Miren Ay se va a llevar El barandal Del puente Que bonito Esta del barandal Para que los niños Cuando bajan de la escuela No se caigan Dios todopoderoso Señor Jesús Estén la tempestad Estoy hasta fuera de control Señores Esto de la quebrada Viene Bien arriba Metiéndose por los terrenos Y que es el palo Que está ahí De flor de fuego Bueno para arriba No hay nada Como no hay quebrada No hay nada Pero si señores Aquí se se metió Hay dos lados Por todos lados Porque la quebrada De allá De arriba La quebradona Viene con todo Para abajo Ay del barandal Ay le llevo el barandal Dios mío Ay que un palo grande Trabado Bueno señores Se llevo el lado izquierdo Del barandal Se llevo el lado izquierdo Del barandal Ya no se puede hacer nada Lo arranco Lo arranco Y aquí cada vez más fuerte Es que aquí se tiró Por todo esto Por todo esto Se tiró Por todo esto Se tiró Y esa champita Se la va a llevar Quizás Si se sale Un poquito más Se la va a llevar La champita El barandal Del lado Izquierdo De aquí para allá Ya lo arranco El agua caliente Queda incomunicada Señores Por cuantos días No sé Por lo menos ahora Mañana Que está esta gran Tormenta No se detiene Miren esto ya es afuera Esto ya es afuera Esto ya es afuera De la quebrada De la quebrada Miren como viene Por afuera Echa esa champita Que tremendo Que tremendo está Dios mío La gente de allá abajo En lo más largo Se va a llenar Exagerado Y se va a llevar La casita De la finada Marta Se la va a llevar Es que Es que se está Miren como viene El agua Y ya le arrancó La lámina Ya Ya la va a botar La casita Ya le está arrancando La lámina Ya se la va a llevar Es hasta un palo Es el que Son los que detienen Todos esos palos Es que estos puentes Necesitan una infraestructura Diferente Tiene cuatro divisiones Este puente Necesita que Que sea de una sola De un solo Está arrancando La casita Mirave Mirave Se la está llevando La casita Ya los arrancó Ya Ahí no te vas a caer Que ahí está listo A la orilla Ahí está listo Yo barrí ayer Pero solo Las brosas Mirave 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 Como está Si se tira Para acá recto Se va a llevar La champita Yo pensé Que ustedes Estaban al otro lado Váyanse para la casa Y cómo se va a pasar Que no está Jimmy allá Pues Que no está Jimmy allá Váyanse para la casa Después Después se pasa Ahorita Esto no baja Mire Bueno señores Como Tremendo señores Tremendo Como me dolería Que se llevara En el puente La bola calle Mirave Ahí en la calle Padre amado Está fuerte Está fuerte Está fuerte Gracias a Dios Que aquí no hay Casa cerca De tener que ir A buscar Para auxiliar De tener que ir Gracias por ver el video.